Uno de los tantos beneficios de volverse miembros en 24 Collection es participar en un sorteo mensual. El mes pasado obsequié uno de los mejores sets en los últimos años. ¡Es de Perú! Esto se va directamente hasta Perú. Nunca he mandado nada a Perú. Vamos a ver cómo funciona eso del envío, pero pues va de la casa. Va de la casa. Muchísimas felicidades. Action Lego. El ganador ya recibió su premio y estoy muy contento de verlo tan contento. Me está gustando esto de regalar unos cuantos sets especiales y para el mes de Enero no es de excepción. Tengo aquí en mis manos el regalo con compra del Año Nuevo Chino del Cerdo. Este de aquí salió en el 2019. Es muy difícil de conseguirlo hoy en día, sobre todo porque fue un regalo por parte de Lego. Yo procuro dar cosas especiales y bueno, este es el único que yo tengo en mi colección. Entonces, espero que se lo lleve a alguien que lo disfrute bastante porque hasta me da a mí algo regalar algo tan bonito. Es muy sencillo participar. Solamente te tienes que volver miembro, maestro, constructor para arriba. Ya estás participando automáticamente en una lista bastante reducida. Las probabilidades de ganar son muy altas. Y no dudo que van a disfrutar todo el contenido exclusivo que subo por allá. Entonces ya se la saben, vuélvanse miembros, disfruten de ese directo exclusivo rifando este... ¡Ay! Uno de los sets más tiernos que he tenido en mis manos. ¡Wow! No hay nada más que decir. Lean la descripción de este video para más detalles. Muchas gracias de adelanto. Y bueno, feliz Año Nuevo Chino. Se cuidan y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Gracias!